9 compañeros Sea así Seréis la compañía del anillo Ey, si habéis acabado con la movida esta del tirar anillo y su puta madre Pues que si, nada, que he hecho un canal de Youtube que se llama El Experto Y que hago vídeos sobre juegos de mesa, juegos de error Si hasta he hecho del... Ahora que estamos aquí en el Señor del Anillo Pues he hecho el del juego de cartas del Señor del Anillo que lo acaban de reeditar No puedes dominarlo, ninguno de nosotros puede A ver, si te pones un poco de ganas, tampoco es tan difícil Y nada, pues os quería pedir, que ya sé que es triste pedir, pero... Pero si queréis, podréis dar un like o suscribir, ¿no? Tenéis muchos colegas, vosotros los delfo, que estáis todo el día ahí dándole Y tenéis muchos delfo y muchos enanos, pues... Si les queréis dar un like y suscribir, pues a mí me haría un favor para crecer como canal Como persona humana y... Que no, que tenéis mucho lío Bueno, si eso luego con el móvil, le podéis dar desde el móvil, ¿eh? El like, no bajáis la aplicación... Bueno, desde el navegador mismo le podéis dar cuenta Con que tengáis cuenta de Gmail, ¿vale? Bueno, y esto del anillo, yo daría mi daga de... Os ofrecería mi daga al dragón, pero es que medio que he dado, ¿no? La próxima vez, si avisáis un poco de tiempo y eso A lo mejor me da tiempo a mí de organizarme un poco y eso Pero que os vaya muy bien, ¿eh? Y así, eso la próxima ya me apunto, ¿eh? A tope Suscríbete al Exhorto Suscríbete ya Es fácil ver un juego No lo dejes adaptar Suscríbete al Exhorto Suscríbete ya Suscríbete Suscríbete al Exhorto